Y aquí tienes otra de las querendonas por las familias puertorriqueñas y que solamente se esmera en conseguir en majestuosas condiciones para ti, cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha de realidad. Aquí está la que a ti y a tu familia tanto le encanta, Nissan Road, año 2013. Escuchaste bien, Nissan Road, año 2013. Pero lo nítido, lo espectacular es que solamente tiene 17,000 millas y fue un solo dueño. Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y los detalles en ella. Y si quieres una superunidad en espectaculares condiciones, esta es la que tienes que llegar a comprar a Magic Auto de Ponce. Observa bien su pintura, un color perlado que se le ve espectacular. Mira que preciosa, Nissan Road, año 2013, con tan solo 17,000 millas. Garantía total de fábrica y adicional la certificación. El esmero de los técnicos de Magic Auto en chequearla, en cambiarle aceite, todos sus fluidos al día. Oiga y la unidad está mejor que nueva, en majestuosas condiciones. Observa su pintura bien, en nítidas condiciones, su spoiler de baúl, su wiper en la parte posterior. Esta unidad tiene cuatro gomas nítidas, tiene tintes de privacidad. Oiga, como usted la exige y como Magic Auto las busca en nítidas condiciones. Observa sus gomas y observa por debajo, en espectaculares condiciones. Observa bien esa pintura, tiene un color, verdad, perlado, como un tornasol que se le ve súper nítido. Preciosa unidad. Observa el área frontal, sus gomas y observa bien la suspensión en relucientes condiciones. Y con orgullo te pregunto, ¿qué dealer en Puerto Rico? Te enseña todos los detalles, como lo hace Magic. Aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa antes de esto, los handles y las varetas cromeadas, que le dan un contraste brutal. Ahora sí quiero que te deleites con el interior. Observa bien sus paneles doble tono con terminaciones en microfibra, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa su tapicería, súper duradera y mega resistente. Observa las butacas, la sentadera, puede subirla y bajarla. Alfombras originales. Observa el descansa brazos, transmisión automática y recondicionado, sistema premium de sonido con auxiliar para el iPod. Observa la butaca del pasajero en nítidas condiciones, los paneles, las alfombras, algo que me gusta enseñar siempre. Observa el mega espacio de la gaveta en esta Nissan Road, acá hay una laptop. Observa bien ese dash, el guía con cruz control, alarma de fábrica, sus dos llaves. Observa ese guía, como te dije, 17 mil millas nada más. Entonces, quiero que veas bien el área de pasajeros en impecables condiciones. Observa bien el espacio de piernas mega amplio y súper cómoda y segura para ti, tus hijos, tu familia. Y con el consumo de gasolina mega bajo que caracteriza a la Nissan Road. Observa el área posterior con su wiper, su spoiler y observa el mega espacio de carga. Si necesitarás más, puedes echar los asientos hacia el frente y esta unidad te trae diferentes gavetas para que puedas seguir almacenando lo que desees. Te quiero recordar que Magic Auto Corp cuenta con financiamiento a través de todos los bancos, que trabajamos con todas las compañías de seguros y que tomamos tu trading con o sin deuda. Y oiga, la magia de Magic Auto es la calidad. Lo que nos caracteriza es la calidad, estructurarle un negocio serio. Y oiga, si nos da la oportunidad de coordinar una cita, corroborarás que Magic Auto, la seriedad, buscarte el mejor negocio y la calidad es nuestra meta. Aquí tienes un motor cuatro cilindros. Observa bien con todos sus fluidos al día. Observa ese bloque en nítidas condiciones. Unidad Full Label original, como todo lo que trabaja Magic y les garantizo que no va a perder el tiempo al darnos la oportunidad de coordinar una cita. Dime que no está preciosa esta Super Nissan Road año 2013 con garantía total de fábrica que solamente se suena en conseguir. En majestuosas condiciones para ti, Magic Auto Corp desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic.